Con esto hemos llegado al final de la información por este día, mitad de semana, pero no le cambie porque a continuación tenemos en nuestro archivo las peregrinaciones que hemos grabado en años anteriores, es el caso de la siguiente, es del año 2018 y la otra de la familia Lubiano del año 2016, lo que tenemos en el archivo de Canal 6, las peregrinaciones que en este año no se llevaron a cabo, pero vea lo que tenemos de años pasados, con mucho gusto para todos ustedes. Me despido, mañana estará con ustedes mi compañero Guillermo Hernández, yo los espero para el día viernes, Dios mediante, nos vemos, que descanse. ¡Gracias! 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 En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza, repitiendo con anhelo, buenos días, paloma blanca, repitiendo con anhelo, buenos días, paloma blanca. ¡Gracias! 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 Música Este cerro el hijo para ser mi altar Música Eleva sus ojos y eleva sus ojos Y eleva sus ojos Hacia Tepella Música Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino de vencer Que a mi corazón me canta Gracias Teo Porque eres tan sacrosanta Y hoy te vengo a saludar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!